Como grandiosa noticia para los dominicanos, calificó la ex coordinadora general de participación ciudadana Miriam Díaz la terminación de dicho contrato, mientras que el economista Bernardo Vega también saludó la medida. Oliver Balbuena, con más desde la Máximo Gómez, adelante hoy. Saludos, muy buenas noches. Al asegurar que todo lo que el pueblo dominicano ha hecho es perder luego de haberse firmado este contrato, Díaz aseguró que el anuncio del presidente Binader es oportuno y pone fin a un vergonzoso acuerdo para todo el país. Poner fin a este infame, oneroso y vergonzoso acuerdo que durante tantos años hemos tenido en el país ha sido señalado en numerosas ocasiones como uno de los ejemplos más grandes de abuso contra recursos públicos. Díaz también valoró como positivo el hecho de que el presidente haya anunciado la reducción de un 20% en el costo para los usuarios del peaje. Además, explicó que el mismo marca un precedente al anunciarse el 9 de diciembre, día en el que se celebra la lucha contra la corrupción. Que acuerdos como este solo se firman en actos de corrupción, con interés de beneficiar a alguien. Por su parte, el economista Bernardo Vega también consideró como oportuno el acuerdo. En términos económicos, el país economiza un dinero y es un acuerdo amigable, aprovechando que las tasas de interés están bajas, el gobierno podrá con facilidad obtener los 400 millones para desinteresar a la empresa que todavía pertenece, creo, a un ex ministro de Hacienda de Colombia. Es bueno para los usuarios de la autopista, es bueno para el país. La exdirectora de Participación Ciudadana también felicitó al mandatario por corroborar su compromiso por la lucha contra actos inmorales en su gobierno o en gestiones pasadas. Díaz además hizo un llamado a las autoridades para identificar a todos los responsables de haber firmado este contrato y no dejar que la situación quede impune. Es todo lo que tengo, yo retorno con ustedes a los estudios.